El partido Movimiento Regeneración Nacional, Morena, y el candidato Luis Miguel Barbosa presentaron la impugnación a la elección de gobernador tras la reciente resolución que dio el Tribunal Electoral del Estado de Puebla, TEP, que ratificó el triunfo de la panista Marta Erika Alonso Hidalgo. A unas horas de que venciera el plazo para interponer el juicio de revisión constitucional, el representante de Morena ante el Instituto Electoral del Estado, IE, Pablo Cortés se presentó a las oficinas del TEP para entregar los documentos señalando las supuestas anomalías del dictamen de los magistrados. Se trata de más de 400 hojas en el que argumentan que la resolución del TEP no atiende términos legales, y se basa solo en suposiciones del magistrado ponente y de quienes lo acompañaron. Asimismo, Cortés explicó que una vez que lo reciba el TEP tendrá que remitirlo a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para su sentencia final que asegura será la anulación de la elección. Es sencilla carece de fundamento legal y de conocimiento de los lineamientos. Está bien argumentado el juicio y se va a anular a la elección, declaró.